Jajajaja Nunca rincones a algo que es peor que tu Bienvenidos a la guieta del invocador 30 segundos para los súbditos. ¡Se han generado súbditos! ¡Ponme a prueba! ¿Te sientes con suerte? ¡Equilibre el embarcador! ¡No tengo tiempo para juegos! ¿A qué estás jugando? Mantén la cabeza agachada. ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¿Tú crees que estoy de parón? ¿Alguna idea brillante? ¿Qué? ¿Qué? Tengo que hacerte cosquillas. Buenas noches. ¡Siempre! ¡Ha elegido el combate equivocado! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Como pescar el hombro! ¡Ha muerto un aliado! ¡Se acabó! ¡Se acabó el trayecto! ¿Crees que estoy de farol? ¿Te sientes con suerte? ¡No! ¡Se acabó el trayecto! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ejecución! ¡Ponme a prueba! ¡Buenas noches! No tengo tiempo para juegos ¡Calma, compañero! ¿Ha muerto un aliado? Siempre hay problemas Estudios de costillas 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 nunca rincones a algo que no ¡Suscríbete al canal! ¿A qué estás jugando? ¡Suscríbete al canal! ¡Ponme a prueba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A qué estás jugando? Ha muerto un enemigo Tu equipo Mantén la cabeza agachada Nunca rincones a algo que es peor que tu Ha muerto un aliado Se acabó Siento ¿Alguna idea, Vicente? ¿Algo ya, Vicente? ¿Algo ya, Vicente? Racha de asesinados Manten la cabeza agachada Manten la cabeza agachada